... Las asociaciones juveniles de Navarra han organizado el segundo encuentro en la vieja estación de autobuses. Los que se pasen durante todo el día por allí podrán conocer las actividades que llevan a cabo. Los que se pasen durante todo el día por allí podrán conocer las actividades que llevan a cabo. Los que se pasen durante todo el día por allí podrán conocer las actividades que llevan a cabo. La Asociación Navarra de Diabéticos ha realizado en la Plaza del Castillo mediciones de glucosa con motivo de la celebración del Día Mundial, una enfermedad que en Navarra afecta a unas 50.000 personas. El cineasta Luis García Berlanga, director y guionista de películas como Bienvenido Mr. Marshall La Vaquilla o el Verdugo y ganador del Príncipe de Asturias de las Artes, ha fallecido hoy a los 89 años de edad. Y en nuestro capítulo de deportes les daremos las previas de esta tarde. O sea, es una vela armas para intentar asaltar el calderón de donde ya se llevó la victoria hace un par de años. Si lo consigue romperá una racha que se está haciendo agónica y se enfrentará de nuevo a un rimal que clama contra los favores arbitrales al Madrid. A Noé no se le puede hablar de la lluvia. Yo creo que donde vamos siempre nos están ocurriendo cosas algo raros. Todos los partidos fuera de casa, todos los partidos, no uno, hemos tenido alguna circunstancia después de jugar contra el Madrid. Farruko ha impartido una clase maestra de flamenco y es que hoy es el Día del Flamenco en Pamplona, en una jornada que culminará esta noche con el concierto homenaje a Sabicas por parte del guitarrista Paco de Lucía. Este sábado se está celebrando y por segundo año consecutivo la Feria de Asociaciones Juveniles de Navarra. El caso, un día cargado de actividades, de conciertos y sobre todo de mucha participación. Cerca de una treintena de asociaciones navarras están protagonizando un encuentro en el que compartirán, informarán sobre los proyectos que han desarrollado a lo largo de este año. Un encuentro que se inició con los primeros contactos entre asociaciones hace ahora 26 años y que en 2009 se materializó con la celebración de esta feria. La Feria de Asociaciones Juveniles del Caso surgió el año pasado como una iniciativa para visibilizar el asociacionismo juvenil en Navarra y un poco también para romper estereotipos de la juventud, ya que siempre se tiende a ver el lado negativo de la juventud, pero un poco para ver que también hay gente que se mueve de manera voluntaria, que trabaja por los jóvenes y para los jóvenes. En ella están presentes diversos colectivos que, agrupados en torno a los objetivos del milenio, pretenden una mayor participación de los jóvenes de hoy para solventar los problemas de mañana. Por medio del colectivo, trabajar lo que son los vínculos amorosos y desmontar los mitos. Lo que pasa es que a través del tiempo y de la historia se nos han ido interiorizando mitos es como que el amor está hecho de medias naranjas, ¿no? Y entonces cuando tú encuentras tu otra media naranja y tu otra media naranja ya no quiere estar contigo, pues dejas de ser tú, ¿no? Porque supuestamente estás completo. Y eso genera y conlleva a malos tratos y a violencia de género. La campaña de este año de nosotros va sobre amame con buenos tratos, amame sin controlarme, ¿no? La idea es trabajar los celos en las relaciones de los vínculos amorosos. La feria se prolongará hasta las 11 de la noche con la actuación del grupo de baile de Baraña en Buen Destino, que pondrá el punto y final a este encuentro de jóvenes en la vieja estación de autobuses Pamplonesa. Unión Progreso y Democracia ha celebrado esta mañana una asamblea de afiliados de cara a la elección de los cabezas de lista de las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Han votado el 40% de los afiliados y han elegido a Miguel Zarranz como candidato al Parlamento Foral y a Abel López Tello como candidato a la Alcaldía de Pamplona. López Tello se ha impuesto a la otra candidata, María Victoria Goldaraz, en las primarias que se han celebrado en la sede del partido. Los dos candidatos se estrenan en política y desde su partido, que cuenta con cerca de 30 afiliados en Navarra, apuestan por una política local con una visión de conjunto. Bueno, pues en realidad apostamos por hacer una política común con toda España. En momentos de crisis como el actual, se da la circunstancia de personas o incluso grupos políticos que proponen las soluciones aisladas. Distinta normativa en un sitio, distintas políticas en otra zona de España. Y bueno, aunque estamos aquí en Navarra y queremos hacer una política dedicada a nuestros votantes, que van a ser en Navarra, tengo que decir y dejar muy claro que la política tiene que ser común. La política que ofrece y las soluciones que ofrecemos UPyD en Navarra son las mismas en toda España. Y ese es un poco el mensaje que quiero transmitir, hacer una política común en todo el territorio nacional. Como ciudadano de Pamplona, pues me siento en la obligación de empezar a participar en la administración y en el gobierno de la ciudad. Y creo que todos debemos de entrar a gobernar nuestra propia ciudad y luchar porque esa ciudad sea cada día mejor, más económica y más rentable para todos y más feliz para todos. Eso es lo que yo entiendo que debemos de hacer todos, colaborar en desarrollar nuestra propia ciudad. Por su parte, Bacharre ha señalado que los resultados del referéndum entre sus militantes de la semana pasada avalan de modo claro su salida de Navarra a Bay. Una coalición que considera que no es el mejor instrumento para impulsar lo que ellos dicen es el revulsivo social necesario. Bacharre se compromete con el mandato de lograr un preacuerdo con Izquierda Unida para las elecciones de 2011, que junto a otras posibles opciones será debatido en cada comité de esta formación política y posteriormente sometida a votación de sus asociados. Ambas decisiones se enmarcan, según Bacharre, en el nuevo escenario político abierto para las izquierdas situadas fuera del PSN. El centro Step by Step es toda una esperanza para los 60 lesionados medulares que acuden actualmente a sus instalaciones. Esta entidad sin ánimo de lucro ayuda a los enfermos a recuperar parte de su movilidad. En sus tres años de historia han pasado más de 3.000 enfermos, algunos con progresiones espectaculares. Hace dos años, durante un vendaval, a José le cayó un árbol encima y quedó tetrapléjico, con prácticamente todo su cuerpo inmovilizado, pero no se rindió. A lo mejor con una pequeña férula y alguna especie de ayuda extra conseguimos caminar. Viendo ahora a Miguel, cuesta imaginar que hace un año y medio su cuerpo estaba paralizado desde el pecho hacia abajo. Un accidente de moto le destrozó varias vértebras. Ejercitando sus músculos a diario, ha recuperado la movilidad en el 40% de su cuerpo y sueña con volver a andar. Lo peor que llevas cuando te pasa el accidente es la dependencia que necesitas todo el mundo. Con la ayuda de fisioterapeutas y estas sofisticadas máquinas, diseñadas para los astronautas, un 2% deja la silla de ruedas. Después de un mes me vienen y dicen, oye Federico, hoy me he puesto el cinturón de seguridad yo solo. En España hay 300.000 lesionados medulares. La mayoría consigue pequeños avances que mejoran su vida. Un total de 216 vecinos de Pamplona afectados por distintos tipos de discapacidades están usando este año el servicio del Bonotaxi del Ayuntamiento. Un programa que cumple un cuarto de siglo de vida y que enlaza al consistorio con la Coordinadora de Minus Válidos Físicos de Navarra y la Asociación Teletaxi San Juan. En 2010 la cantidad destinada a este servicio por parte del Ayuntamiento alcanza los 175.000 euros. Con motivo del Día Internacional de la Diabetes, esta mañana ha habido un acto central en la Plaza del Castillo. Allí ha habido pinchazos para regular y medir la glucosa de los navarros. Cerca de 50.000 navarros padecen algún tipo de diabetes que les obliga a inyectarse insulina para controlar los índices de azúcar en sangre. El acto, apadrinado por los pelotaris Juan Martínez de Irujo y Pachi Ruiz y que ha contado con la Directora General de Salud Isabel Martín como invitada, ha servido para hacer un poco más visible esta enfermedad. Lo que queremos es un poco que la gente nos vea, dar información, contarles un poco todas las actividades que hacemos en la asociación y todos los actos. Entonces, bueno, hoy vamos a poner la carpa todo el día para informar y hacer glucemias e informar a la gente y mañana vamos a hacer un paseo aquí desde las 10 de la mañana, salimos aquí en la Plaza del Castillo también, por la Vuelta del Castillo es el paseo número uno de unas guías que editamos hace varios años. La diabetes es una enfermedad que requiere un cuidado constante, pero que permite, con la información suficiente, adaptarse a ella de manera no traumática. Sí que hay que llevar una serie de pautas y horarios, sobre todo los horarios, ¿no? Que son horarios un poco más estrictos que en un chaval normal, es decir, que cumpla un poco el horario del desayuno, tiene que almorzar obligatoriamente, es muy importante, la comida a horas determinadas, una merienda, una cena... Entonces, en ese aspecto hay que llevar un orden de vida, pero bueno, que tampoco es tan complicado, ¿eh? Por ello, desde el Sindicato de Enfermería de Navarra, se reclama la implantación de educación sanitaria en los centros escolares para prevenir o detectar los casos de diabetes. Nosotros, al igual que muchos de los asistentes, hemos querido medir nuestro nivel de azúcar en sangre y... Y nos da unos valores. 104. Lo habitual suele ser entre 80 a 120. Eso es lo que las personas sin diabetes tenemos de normal a lo largo de todo el día en sangre. Entonces, bueno, te ha salido 104, está muy bien. Gozamos de buena salud. Eso, en Pamplona, porque mientras tanto en Barcelona han adaptado un sistema de teleasistencia a personas con dificultades de comunicación. Cuenta ya con 50.000 abonados. Son más de 120.000 llaves, las de las porterías y casas de la mayoría de los abonados al servicio de teleasistencia. Aquí se reciben las llamadas de socorro. A diario, unas 1.200. ¿Qué hay alguien en casa? Ahora buscarán su llave y podrán ir a casa a ayudarla. Porque haya tenido una caída en su casa, porque se encuentre mal repentinamente. Uno de estos juegos es de Concepción. En su casa tiene esta alarma para avisar, pero debido a sus dificultades al hablar, han diseñado este teléfono táctil con el que podrá explicar qué le pasa. Saben que si mandan aquí el médico o la ambulancia, no podrás abrir tú misma la puerta. Y las llaves están más que seguras. Tienen un código y solo los responsables del servicio pueden saber a quién pertenecen. Solo tiene un número de expediente, no pone ningún nombre. Buena parte de los abonados son personas mayores que viven solas. A diario en Barcelona, cerca de 30 necesita ayuda y la mayoría no puede abrir la puerta. En este cuarto está su única esperanza. Un grupo de científicos ha identificado una nueva opción terapéutica para tratar la obesidad. Se trata de un fármaco utilizado hasta ahora para otros fines que consigue que los nutrientes lleguen antes al intestino y el paciente tenga antes la sensación de estar lleno. El descubrimiento abre una nueva vía en tratamientos sin efectos secundarios. Baldomero tiene 33 años y pesa más de 120 kilos. En su familia tienen problemas de obesidad y desde pequeño ha tenido tendencia a engordar. He hecho muchas dietas. Lo que pasa es que adelgazo 5 kilos, me engordo 8. No solo le preocupa su aspecto, es una cuestión de salud, tiene hipertensión y es diabético. Ahora participa en las pruebas de un nuevo fármaco para adelgazar. Mira, vamos a empezar el test de saciedad. Lo que intentan es adelantar el momento en que nos sentimos llenos sin que hayamos ingerido demasiadas calorías. Si tú durante la comida te sientes lleno a media comida, no podrás seguir ingiriendo calorías. Y la manera de conseguirlo es acelerando el vaciado del estómago y el paso de la comida al intestino delgado, que es el que le dice al cerebro, ya estoy lleno. Podemos calcular cómo de rápido vacía este alimento desde el estómago hacia el intestino. Ahora este proceso lo consiguen con un antibiótico ya existente, pero el reto es encontrar un fármaco que consiga el mismo resultado sin sus efectos secundarios. Más de 10.000 niños han celebrado el Día de la Peonza, una jornada que pretende que este tradicional juego sobreviva a la era digital. Y 300 peonzas comienzan a bailar, no importa el tamaño, grandes o pequeñas, con la mano o con el pie, niños o mayores, celebran el Día de la Peonza y el objetivo es uno. Poner en valor los juegos populares, potenciar otra vez que se vuelva a jugar y bueno, que no se pierdan básicamente. Es la sexta edición del Día de la Peonza y participan colegios por toda Galicia. Hasta 10.000 niños la hacen danzar. Este año el acto central lo celebran aquí en Melide, un juego que pasa de abuelos a nietos. Me enseñó mi abuela. Mi abuelo. O de padres a hijos. Me enseñó mi padre. Mi madre. Entre hermanos. Mi hermana. Me enseñó él. En definitiva, todos la hacen bailar, ya sea del derecho o del revés, con más destreza o con menos maña. Y cada uno se fabrica la suya propia. Cosas originales y pues pensaba en hacer esto. La peonza pervivirá mientras no deje de girar. Los españoles, por regla general, nunca hemos sido grandes devoradores de libros y en época de crisis, excusas como el alto precio de los ejemplares consiguen que el sector haya acumulado pérdidas que rondan el 9 o el 10%. Aunque para los lectores no hay impedimento. Siempre estarán las bibliotecas o las tiendas. Nunca hemos sido grandes compradores de lectura y en tiempos de vacas flacas. Hay dos grupos, son los que compran mucho y leen, o los que no leen ni compran. Sí, se ha afectado mucho la crisis. Yo la verdad es que sí que me lo pienso. Me regalan. Tres, cuatro al año. Ninguno. Le doy el periódico y nada más. Con el Nobel, la Varga Llosa, el nuevo libro de Ken Follett, el planeta Eduardo Mendoza y las novedades navideñas, hay un respiro. Me da rabia la gente que dice que sale muy caro un libro o una entrada de teatro o no sé qué, pero se van a tomar un chintón y que les cuesta el doble. Pero no hay duda de que las ventas han caído. Puede estar alrededor de un 9% o 10% más o menos. Y no echemos siempre la culpa a la crisis. Lo que haya que gastar está bien gastado. Lo compro de segunda mano. Puedes acudir a las bibliotecas, a los préstamos amigos. Es una cuestión más de querer que de poder. Están ahí, tienen unos fondos estupendos y podemos leer hasta las últimas novedades. Una más, la que este fin de semana convierte a Madrid en una librería de 30.000 ejemplares. Un lector que lo deja en la calle para que lo encuentre otro. En un instante llegan los deportes donde hablaremos del Ixaco. Las de Estella ya están en Alemania para jugar mañana la quinta jornada de la Champions. Y ponen en juego el liderato del Grupo B. Después nos trasladaremos a Fontellas donde podremos ver una exposición de Ismael Loperena que se inauguró anoche. Pero lo primero de todo es analizar la actualidad deportiva. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ya vela armas para intentar asaltar esta tarde noche el Calderón de donde ya se llevó la victoria hace un par de años. Si lo consigue romperá una racha que se está haciendo agónica. Y es que hoy en el Calderón hay un duelo entre dos equipos necesitados de puntos. Con el reto de acabar con el gafe como visitante y enlazar dos victorias seguidas que le consoliden en la zona tranquila de la clasificación. Osasuna llega motivado al Calderón y ahora le toca asaltar la asignatura pendiente lejos del reino. Ganar. Camacho vuelve a confiar en el mismo equipo titular de las tres últimas jornadas. Si ya es difícil ganar para el Madrid o para el Barcelona fuera de casa, porque les cuesta ganar también, no ganan con la facilidad que ellos piensan o quieren, pues a los demás equipos también nos cuesta ganar fuera de casa. O sea, yo en algún momento se tendrá que romper, pero bueno, lo que hace falta es sumar puntos y tener puntos y tener puntos. Que sean en casa o fuera, a mí eso ya también me da igual. Así que hoy duelo de necesitados en el Calderón. Tanto Atlético de Madrid como Osasuna necesitan sumar los puntos para ganar en tranquilidad. Los rojiblancos porque el ambiente empieza a ser tenso en su entorno tras llevar tres partidos sin conocer la victoria. Y Osasuna porque necesita romper cuanto antes su negra racha fuera de casa. Mira, nosotros salimos a ganar a todos los campos que vamos. No tenemos otra idea en la cabeza y posiblemente por eso a lo mejor fuera de casa no ganamos tanto como teníamos que ganar. A lo mejor en vez de amarrar más o jugar de otra manera, sino que el equipo sale a ganar, claramente. Otra cosa es lo que ocurre luego y otra cosa es que jugamos contra el Atlético de Madrid, pues que es un equipo que ya ha demostrado el año pasado el poderío que tiene. Camacho repetirá el once de las últimas jornadas. Un once con un solo punta y con Soriano haciendo de enganche. Algo que le ayuda a tener más solidez en el centro del campo y también a que se practique un juego menos directo. No podrá contar con Pandiani, Camuñas y Rupert. Por su parte, el Atlético de Madrid no puede permitirse más fallos. Superado con un rendimiento irregular el tramo más exigente de su calendario, con todos los enfrentamientos ante los grandes de la Liga, el conjunto rojiblanco en cara, lo que cree que es un futuro competitivo más accesible a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones. El equipo madrileño recupera ante Osasuna casi todo su once tras las rotaciones del pasado miércoles en la Copa frente a la Universidad. Al equipo inicial vuelven el Kun Agüero, el uruguayo Diego Forlán, José Antonio Reyes, los portugueses Simao y Tiago Méndez. Optimismo, como dije siempre, mucho optimismo y mucha capacidad de creer en lo que tenemos. Yo siempre he creído en nuestros jugadores, por lo tanto saldremos adelante e insisto, no estamos tan lejos de nuestros objetivos. A falta de Godín, el resto de jugadores está bien y como he dicho antes, creo que es una de las bases para que el equipo recupere la normalidad. Si recuperamos a esos tres o cuatro jugadores que tenemos que recuperar, pues el equipo evidentemente aumentará su nivel y tendremos más regularidad en conseguir nuestros objetivos. El Eichaco Reino de Navarra se enfrenta mañana al Leipzig en Alemania, dispuesto a certificar el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones en la penúltima jornada de la Liguilla del Grupo B. El equipo ya se encuentra en la ciudad alemana para ultimar la preparación de ese partido. El Eichaco está virtualmente clasificado tras el triunfo en casa contra el Ipo el pasado sábado, pero un resultado positivo en Alemania despejaría cualquier duda y le daría el primer puesto del grupo. El partido arranca a las tres de la tarde y podrán seguirlo en directo aquí en Canal 6. La Champions League de balonmano femenino se juega en Canal 6 Navarra. Eichaco Reino de Navarra se enfrenta este sábado a las siete de la tarde a las húngaras del Corvex. Síguelo en directo desde Estella en Canal 6 Navarra, la televisión de Navarra. Eso. En balonmano por su parte, la Maya es por buscar ratificar en casa las buenas sensaciones que dejó tras su encuentro con el Naturhaus. Los de APC Chea se enfrentarán esta tarde a la Antequera en un duelo incierto y a priori sin favorito. Pero claro, el equipo albiazules sexto en la clasificación de la Liga Sobal tiene 10 puntos, ha ganado cinco partidos y ha perdido cuatro. Los antonianos eso sí no podrán contar para este encuentro con su central Víctor Álvarez. Aunque el fin de semana deportivo ya comenzó anoche con la disputa de dos encuentros de dos ligas distintas. Por un lado, la división de honor del fútbol sala y por el otro, la Lev Oro de baloncesto, con dos resultados en principio favorables. Se empató el Trimán Navarra a uno. Lo hizo contra el Lobelle de Santiago, que llegaba al pabellón universitario como líder de la categoría. Así que los de Imanola Riri que pueden prolongar su racha positiva de resultados. También positivo fue el triunfo por 77 a 63 del grupo Iruña ante el Melilla. Los navarros se sitúan tranquilamente en la zona media de la clasificación. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y después de los deportes, vamos ya con la previsión del tiempo. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. AgroSeguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana domingo nos despertaremos con brumas y bancos de niebla matinales principalmente en el sur y en la zona centro de la comunidad foral. Y tendremos un domingo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas principalmente en la mitad norte. La cota de nieve mañana se situará por encima de los 2.200 metros al principio bajando a los 1.500 al final del día. Y en cuanto a las temperaturas, mañana las máximas irán en un ligero descenso. Se prevé que lleguemos alrededor de los 14 grados de máxima en Pamplona y Tudela, 15 grados en Baztán y 13 grados en Roncal. Y el viento mañana nos vendrá de componente sur flojo a moderado con rachas fuertes en las zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Las emisiones de CO2 se han reducido en octubre un 25,5% respecto al mes de septiembre. Este importante descenso se produce tras siete meses de continuas subidas. Es nuestro apunte ecológico de hoy. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900 225 235 y contratar luz y gas Iberdrola. El descenso de emisiones de CO2 se debe al incremento de la producción de electricidad con energías renovables, en especial la eólica, y a la caída de la producción con el carbón. Según el Observatorio de la Electricidad de la WWF, octubre ha sido un buen mes en lo que a disminución de emisiones del sector eléctrico se refiere. Destaca el aporte de la energía eólica, cuya contribución ha sido un 75% superior a la del mes de septiembre. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900 225 235 y contratar luz y gas Iberdrola. El cineasta Luis García Berlanga, director y guionista, ha fallecido esta madrugada en su domicilio de Madrid a los 89 años de edad. Berlanga sufría la enfermedad de Alzheimer y su última aparición pública se produjo esta misma semana, con motivo de la presentación de la campaña solidaria de Médicos sin Fronteras Pastillas contra el Dolor Ajeno, en la que él participaba. Berlanga es responsable de películas como Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido el Verdugo o La Vaquilla. El cineasta recibió el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el Príncipe de Asturias de las Artes, en reconocimiento a su carrera y a su análisis crítico y sonriente de la sociedad española de los últimos 60 años. Ahora donde nos vamos es a ver a la exposición que se puede ver desde anoche en la Casa de Cultura de Fondellas. Allí están las obras del artista tudelano Ismael Loperena. Como pueden ver, multitud de cuadros y pinturas para todos los públicos. Y no nos movemos de la ribera porque una exposición fotográfica instalada en el Centro Cultural Castel Ruiz de Tudela repasa los 20 años que lleva en funcionamiento la empresa navarra Tasubinsa, en la que trabajan personas con discapacidad psíquica y física. Las bodegas del Centro Cultural Castel Ruiz acogen una exposición fotográfica muy especial. El título de esta muestra es Tasubinsa, 20 años creciendo juntos. Y es que las instantáneas que la componen hacen un repaso a las dos primeras décadas de historia de esta empresa navarra en la que trabajan personas con discapacidad psíquica y física. En la capital ribera Tasubinsa tiene instalada una planta en la que trabajan 230 personas que se encargan de realizar diversas actividades de inyección de piezas de plástico y montaje de las mismas para crear carcasas de aparatos eléctricos. Pero esta planta no es la única. Tasubinsa cuenta con otras 13 plantas distribuidas por toda la geografía navarra que agrupan a más de 1.300 personas que acuden a estos centros tanto a trabajar como a desarrollar distintas terapias ocupacionales. La exposición se puede visitar hasta el próximo 25 de noviembre en horario de 5 a 9. Y hoy vamos a terminar con una sugerencia, unas imágenes curiosas. Nos hemos colado en una masterclass de flamenco impartida por uno de los grandes, el maestro Farruko. Lleva el flamenco en las venas. El ritmo discurre por ellas porque en definitiva Farruko es de sangre flamenca. Tengo la suerte de haber nacido en una familia de artistas, de bailadores, del maestro mi abuelo Farruko, que ha sido el que me ha puesto mis primeros pasos. Y nada, pues para mí siempre es un privilegio, a la misma vez un peso, ¿no? Porque llevar un nombre tan importante encima hay que defenderlo en todo momento. No te puedes permitir estar a un 99%, tienes que estar a un 100%, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo orgullosísimo de haber nacido en esa familia y de llevar su nombre. Ha venido a Pamplona para acompañar esta noche a Paco de Lucía en el concierto que ofrecerá en el Aneltasuna. Y estando en Tierras Navarras no ha querido olvidarse del maestro Sabitas. Ha sido un maestro para todos, no solo para el mito viviente que es Paco de Lucía, sino para muchos otros guitarristas y cantadores. Ha sido una inspiración y un maestro en el flamenco, una figura importantísima, ¿no? Y bueno, como maestro, pues imagínate, hay que mentarlo siempre. Tiene 22 años y dice que lleva 23 bailando. El flamenco, en definitiva, es su vida. La parte de ser una cultura, es una cultura muy misteriosa, ¿no? Que tiene mucha historia y tiene, entonces, ayudarles un poco a entenderlo, a saber el porqué, a saber cómo se tienen que ir cultivando poquito a poco, cómo tienen que ir aprendiendo los pasos que tienen que ir, o por lo menos los que a mí me han servido para estar aquí, ¿no? Arte por todos los costados el que inundará esta noche el Anaitasuna, convertido por unas horas en fortín de maestros y también de aficionados al flamenco. Pues con estas imágenes nos despedimos a partir de las nueve más noticias en Canal 6. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.